¿Qué es la introducción de la subastas? Y cómo ese proceso realmente corre en paralelo a toda la evolución del mercado del arte a lo largo de toda la edad contemporánea desde la Revolución Francesa, porque creo que es fundamental que sepamos que las cosas no parten de la nada ni surgen por generación espontánea. Y esa parte la hago a más o menos velocidad según me vayáis pidiendo, o sea que necesito claramente vuestra colaboración. Si os parece todo muy sabido lo vamos pasando rápido, si el tema os interesa vamos más despacio hablando de más detalles. Y luego lo que realmente quería contaros es cómo se organiza una subasta, cómo se organiza todo el proceso desde el momento en el que se están seleccionando las piezas, hasta la preparación del catálogo, la tasación, la catalogación, la puesta en pie de la exposición, la subasta en sí mismo y cómo se hacen las pujas, qué tipos de pujas hay. O sea, darle un sentido realmente muy práctico de cosas que normalmente, salvo que participéis habitualmente en subastas, salvo que estéis pujando habitualmente, normalmente no las conocéis o trabajéis en eso. Le decía antes también a Pablo que esto es un trabajo muy práctico que desde fuera se lo ve con mucho Oropel. Yo preparando el PowerPoint me hacía una reflexión y es que no tenía más que a mi alcance fotos súper chulas, o sea, súper chulas de gente posando, del subastador diciendo aquí, allá, es decir, todo es la imagen que tenemos nosotros de las subastas, todo glamour, todo puro rollo. Pero al final no es puro rollo, es decir, todo lo que hay detrás son tablas de Excel, muchísimas horas de trabajo, muchísimas noches sin dormir currando y es más, esa parte que está detrás del Oropel y detrás del brillo, lo que a mí me gustaría contaros. ¿Qué pasa? Pues que de esa parte no hay fotos, con lo cual nos metemos en internet, buscamos en las bases de datos y hacemos ese tipo de cosas. Os he puesto alguna para que quede un poco bonito, pero más que nada por adornar. Así que empezamos ya, como os decía, la definición del mercado del arte. El mercado del arte es un concepto económico y artístico que designa al conjunto de agentes individuales e instituciones que se dedican a la explotación comercial del arte y que como tal fijan sus precios. Esa es la definición objetiva del mercado del arte. Entonces, lo importante, ¿quiénes son esos agentes? ¿Vosotros diferenciáis claramente esos agentes? ¿Diferenciáis claramente qué es el mercado primario de lo que es el mercado secundario? Vale. O sea, el mercado primario está compuesto por marchantes y galerías y ahora ferias de arte, que son los que de manera primaria ponen las obras de los artistas en el mercado. Claro. Aquí tenéis una foto de Arco, aquí tenéis una foto de la Galería Malboro, son los espacios tradicionales del mercado primario. ¿Esto cómo empieza? Pues evidentemente empiezan con los artistas, empiezan con los marchantes y con las galerías. ¿Qué aportan las ferias? ¿Y por qué hay esa proliferación de ferias? Pues ahora que acaba de ser Arco seguro que habéis hablado un montón. Pues aporta básicamente un apoyo, una estructura, un marketing que permite que las galerías se puedan desarrollar y puedan potenciar su actividad. El mercado secundario, sin embargo, el mercado secundario está formado por las casas de subasta. Entonces, probablemente el mercado secundario lo conozcáis menos. ¿Algunos de vosotros habéis ido a subastas? No. Bueno, pues es algo que deberíais hacer porque es divertido y está muy bien. Y son públicas, es también lo primero que tenéis que saber. O sea, las subastas son públicas. Es la característica fundamental de una subasta. Evidentemente, a lo mejor a una subasta de Sotheby's, Nueva York, Evening Sale de Contemporáneo, pues necesitáis conseguir una invitación porque hay plazas limitadas. Pero las subastas funcionan igual en la Evening Sale de Contemporary de Sotheby's, Nueva York que en Durán, en la Sesión de Arte Contemporáneo, o en Subasta Segre o en Ansorena, donde lo hacen fenomenal. Con lo cual, yo os animo a que vayáis a una, sobre todo ahora, después de escucharme, a que vayáis y empecéis a familiarizaros también con el mercado secundario en el que tenéis también mucho que decir y tendréis mucho que aportar. Porque además, encima, se está desarrollando cada vez más y especialmente por Internet. Bien, entonces, tenemos que distinguir dentro del mercado secundario de las subastas entre el mercado local, las subastas locales, y las subastas internacionales. Las subastas locales, como os decía, pues en España, por ejemplo, las casas más conocidas son Durán, Segre, Ansorena, Alcalá Subastas, y los procesos son similares a los que analizaremos aquí en las subastas internacionales, con la diferencia respecto a las subastas internacionales, que tienen un nivel de precios en las obras sensiblemente más bajo y, por tanto, son artistas que a lo mejor interesan mucho más en España, pues porque son españoles o porque son más secundarios, pero que tienen su mercado, y tienen su mercado secundario y es importante conocerlo. En Francia, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo, es algo que las subastas locales están súper extendidas hasta el punto de que en todas las capitales de provincias hay una casa de subastas donde se realizan subastas de manera absolutamente regular. Y la profesión del subastador en Francia está súper regulada, es la figura del comisor Priseur, que tiene una formación de varios años y que tiene que hacer una serie de oposiciones donde se forma de manera global en tasación de obras y en puesta en marcha de una subasta y organizan subastas locales que realmente nutren el mercado del arte, porque al final el mercado del arte, como cualquier agente, tiene que estar nutrido, tiene que estar nutrido, tiene que estar en funcionamiento y eso lo hace a través de su mercado primario pero también a través del mercado secundario. Y en todo esto siempre hay que empezar desde abajo, desde la base. Y por encima de eso están las subastas internacionales, que son las que fundamentalmente realizan las dos grandes casas de subastas mundiales, que son Sodevis y Cristis. Sodevis y Cristis todos los años tradicionalmente se suelen pelear por quién vende más o quién vende menos, entonces en función de cómo les hayan salido las temporadas, a veces gana uno o a veces gana otro. Yo ya os digo que os voy a poner la mayor parte de ejemplos de Sodevis, pero porque es donde trabajo. Lo que sí que me parece en este punto súper importante destacar es que la calidad de ambas casas es similar y el funcionamiento de ambas casas es similar, bueno, pues con pequeñas políticas y pequeñas diferencias, pero lo que estoy contando de Sodevis es absolutamente aplicable a Cristis. Y la calidad también tenéis que quedaros en, tenéis que quedar, o sea, es que me parece súper, o sea, me parece como éticamente muy importante destacarlo, porque claro, estoy dando un seminario y parece que voy a hacer propaganda de mi empresa y no es eso todo lo contrario. Bien, entonces, Sodevis y Cristis son las dos grandes casas de subastas internacionales, seguidas de Philips y de Bonhams, que son casas que cada vez están teniendo más que decir. Estas operan sobre todo en los mercados tradicionales, los mercados tradicionales son Londres y Nueva York, y ahora, ojito, porque estamos todos muy muy pendientes de París, lógicamente, por culpa del Brexit, es algo que ni siquiera los que trabajamos en las casas de subastas tenemos muy claro qué es lo que va a pasar, porque como políticamente la situación está cambiando día a día, pues nadie se quiere terminar de mojar. Lo que sí que estamos viendo y con lo que sí que va a pasar algo y que está muy bien que estéis al loro para verlo, es que París realmente se está posicionando como un sitio muy muy fuerte, porque si finalmente el Brexit duro llega, París le cogerá mucho la mano, luego además ayer, por ejemplo, salió una noticia que han rebajado como está grabado fiscalmente el mercado secundario, de cara a potenciar fiscalmente las ventas en París, es decir, que esto es algo que está en continua evolución. Ahora mismo los mercados tradicionales siguen siendo Londres y Nueva York, con mucha atención a París y con también muchísima atención a Ginebra, pero para todo el tema de las joyas, que entra dentro de las subastas, pero que de alguna manera está un poquito fuera. Y luego, como mercados emergentes más evidentes son Hong Kong y Dubái, pero también es algo que va evolucionando básicamente en función de dónde está el dinero, y es así de claro. De hecho, el tipo de obras que muchas veces se venden en Hong Kong o en Dubái, no tienen nada que ver con las que se venden en Londres o en Nueva York, y están buscadas y enfocadas a satisfacer los gustos de los compradores de esas nuevas áreas emergentes. Entonces, ¿qué características fundamentales tiene el mercado secundario respecto al primario? O sea, es como muy evidente, pero hay que resaltarlo. La primera, que es público. Y eso es, ¿qué significa que sea público? O sea, que es que parezco como Boba diciendo que es público. Pues que es público significa que cuando un coleccionista compra una obra en una galería, o cuando un coleccionista le compra una obra a un artista, o cuando un coleccionista le compra una obra a otro coleccionista, en cualquier tipo de transacción comercial, no se sabe exactamente cómo se hace esa transacción comercial. De ahí la fama de opaco, la fama de opacidad que tiene el mercado del arte, que no se sabe exactamente qué es lo que está pasando, qué cuesta, cómo cuesta, cómo se hace. Siempre tiene esa fama de opacidad y de oscuridad, que en realidad no es cierta, salvo en algunos casos muy concretos y más bien excepcionales. Pero frente a esa opacidad, una subasta siempre es pública, con lo cual se sabe qué obra se está vendiendo, se sabe por qué precio se está vendiendo. Entonces, muchas veces, lo normal es que no se sepa quién lo está comprando, porque por un principio de privacidad, muchas veces se compran las subastas a través de agentes externos o a través de los propios trabajadores de la casa de subastas. Pero, ¿qué genera eso? Aquí este es mi amigo Andrés pujando. Normalmente, cuando es verdad que no hay... O sea, en una subasta hay gente que está en la sala y que puja a cara descubierta y que además le encanta y hay gente que se muere, no quiere que nadie se entere, puja por teléfono a través de nosotros, a través de los especialistas o incluso a través de sus propios agentes, o puja online. Pero, sin embargo, aunque no se sepa quién es el comprador, se sabe que la obra se ha vendido, que esa obra se ha vendido y que esa obra se ha vendido a ese precio. Eso queda registrado en una base de datos, en varias bases de datos. La más famosa de todas y la que nosotros más utilizamos es Arnet. Las dos más básicas son Arnet y ArtPrice. Personalmente, a mí me gusta más Arnet. Y Arnet es una gran... ¿La conocéis? ¿Estáis adscritos? Bueno, pues deberíais, estaría fenomenal que os apuntárais a la newsletter, porque Arnet tiene una base de datos básica sobre todos los precios que se van alcanzando en las subastas y va registrando todos los... o sea, lleva un registro de todos los precios que las obras han ido alcanzando en las subastas, pero, por otro lado, es un agente fundamental, es como el Art Newspaper, está permanentemente al tanto de lo que está sucediendo en el mercado del arte, siempre da las noticias más punteras, y vosotros, como por la especialidad que estáis estudiando, sí que conviene que empecéis ya a través de las redes sociales y a través de este tipo de cosas a seguir a este tipo de plataformas y de instituciones para estar al día. Bien, entonces, como las subastas son públicas, se basan en el principio de la competición, es decir, no tienen un precio cerrado, tienen un precio de salida. Se sabe que la obra a partir de ese precio se puede vender, pero lo que se quiere es establecer una competición entre los diferentes pujadores. Para ello, la estrategia fundamental es poner un precio de salida que sea un poquito más bajo. Os he traído, por ejemplo, los últimos precios alcanzados por Juan Genovés, que es un artista que todos, a ver, ¿esto lo puedo poner más grande? No, ni idea. Mira, sí. Veis, por ejemplo, que la estimación, o sea, Juan Genovés es un artista, os voy a dar precios claros y públicos. Juan Genovés es un artista representado por la Galería Malboro, de muchísima actualidad, con una calidad indiscutible, es súper consagrado, por decirlo de alguna manera, sin ningún género de duda. Las obras de este tamaño, de 150 por 180, con estos personajitos que son las que hace Genovés en los últimos años y que en Arco, no sé si visteis, había dos espectaculares, una rosa enorme en la Galería Malboro, pues se venden en el mercado primario, pues más o menos entre 150 y 200 mil dólares. Sin embargo, el año pasado salieron entre 70 y 90. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es generar la competencia, se quiere generar la sensación en una subasta de que hay posibilidad de obtener la pieza un poquito más barata. Eso anima a los pujadores y hace que las obras suban de precio. No siempre pasa, y entonces hay veces que las obras se quedan en la estimación más baja, con el consiguiente enfado de los vendedores y el comprador habiendo hecho una muy buena compra. Entonces, bueno, todo ese juego de la subasta, de no saber al final en qué precio queda, cómo termina, engancha. O sea, realmente engancha mucho y es francamente muy divertido. Pero, como ocurre de manera continua, pues genera una serie de precios estándar, con lo cual permite, las casas de subasta son las que realmente fijan los precios. Entonces, se sabe que, por ejemplo, en este caso, un genovés de este tipo, pues se vende en torno a, en una subasta, a 125, este es que es más pequeño, si os fijáis en el tamaño, pues obviamente es casi la mitad, pues vale más o menos la mitad, con lo cual eso nos ayuda a fijar el precio. ¿Y este qué es? La mitad casi de este, pues es la mitad. ¿Lo veis? Entonces, de esa manera, o sea, hay como una tendencia que se mantiene cuando cogemos todas las subastas internacionales juntas, las de Sotheby's, las de Christie's, las de Phillips, las de Bonhams, que nos permite analizar cómo funcionan los precios. Entonces, obviamente, si la galería vende una obra directamente salida del taller de Genovés, justo en ese momento, fresquita, bendecida, sin que nadie la vea, pues es más cara, es más cara que una obra que ha pasado por varios compradores, o sea, por varios coleccionistas, que ha furruleado, que en un momento no se ha vendido, pero pues ahí están un poco los márgenes de precio, por eso siempre se dice que las casas de subastas son las que marcan el precio y en una venta privada normalmente siempre se hace más caro que en una subasta, porque en una venta privada no existe esa competición, las personas no compiten para llevarse la pieza, con lo cual se ofrece al coleccionista ya a un precio más elevado. Bien, pues estas, o sea, básicamente estas son las grandes diferencias, que es público, que lo ve todo el mundo, que eso genera unos precios que son públicos y que eso permite marcar una pauta a la hora de establecer los precios de las obras de arte, pero hay otra parte que es fundamental y especialmente para vosotros, los artistas emergentes no tienen mercado secundario, es decir, el mercado secundario y el mercado de las subastas siempre va a posteriori arrastrando lo que ya está consolidado y eso también es una parte fundamental, es decir, hay artistas súper interesantes, o sea, no tiene nada que ver con la edad ni tiene nada que ver sino tiene que ver un poco con el presupuesto con el prestigio y con el posicionamiento de ese artista, porque de hecho las subastas de arte contemporáneo son las que más dinero ganan y las que mejor funcionan y las que tiran de la economía de todas las casas de subasta, pero dicho esto, hay artistas que solamente tienen mercado primario y cuando ese artista se consolida entonces es cuando ya tiene mercado secundario, el mercado secundario y las subastas actúan de alguna manera como, y así lo han hecho a lo largo de toda la historia y es un poco un aspecto que ahora me gustaría que fuéramos mirando, actúan de alguna manera como arrastre, como arrastre y como consolidador, entonces, ya cuando un artista está consolidado tiene ese mercado secundario y tiene unos precios, o sea, cuando no está consolidado y cuando no tiene un mercado secundario, bueno, pues el precio tiene el precio que se acuerde, por decirlo de alguna manera, no hay un acuerdo, no se puede establecer ese acuerdo general precisamente porque es opaco, no es público, entonces, son principios muy básicos pero que muchas veces en el funcionamiento del día a día se nos olvidan. Pues bien, ¿cómo llegamos a este escenario? Tengo una pregunta. Dime. Entonces, las casas de apuestas subastas no deciden cuál es el precio de la obra, o sea, lo toman como el que ya estaba consolidado y hace como una media tirando para abajo. Pues mira, pues un poco sí y a la vez no. Las casas de subasta, una de las funciones fundamentales que tenemos los especialistas de las casas de subastas es marcar la estimación de la obra. El precio al que la obra debe salir a subasta. Entonces, se marcan dos estimaciones, como ves aquí, se marca una estimación baja y una estimación alta. ¿Eso qué significa? Significa, bueno, lo iba a explicar después pero ya, pero lo cuento ahora y así ya nos lo sabemos para luego. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros consideramos que la obra no debe venderse por menos de la estimación baja y que si la obra compite adecuadamente debería quedarse entre la baja y la alta. ¿Qué pasa cuando una obra de repente sale en cien mil libras y se vende en un millón? Porque eso es lo que sale en los periódicos y lo que estamos acostumbrados un poco son las noticias que nos que nos llaman. Pues eso pasan varias cosas cuando ocurre eso. Por un lado que los propios especialistas de la casa de subastas no han estimado bien no hemos estimado bien la obra. Es decir, la obra o sea, nosotros tenemos que tender a buscar un precio atractivo que pueda animar a la participación de las pujas pero claro si tu precio atractivo te lo multiplican por 20 es que claramente lo has estimado muy a la baja que está muy bien porque al final eso siempre se considera un éxito. ¿Y ese precio cómo se fija? Pues ese precio se fija. Es una parte fundamental del seminario que luego me gustaría que viéramos con más calma pero básicamente se fija conociendo muy bien a ese artista conociendo conociendo muy bien los periodos de ese artista y conociendo muy bien los precios que hayan ido alcanzando obras similares de ese artista obras de características equiparables y entonces en esas características equiparables pues hay veces que es muy difícil estimar porque como bien sabéis la calidad la calidad no siempre se puede o sea nosotros podemos valorar cuestiones objetivas como el tamaño la época sabemos que una época es mejor que otra que esto es más grande y debería valer más que esto tiene un tema que es mucho más atractivo y que es mucho más apetecible por tanto va a subir más que si aparecen siete muertos en el primer plano probablemente nadie lo quiera tener colgado en su salón entonces sabemos que es una obra que va a tener menos pujadores porque van a pujar por ella instituciones o museos pero a lo mejor no una familia para colgarlo en su casa y un poco con todos esos ingredientes pues estimamos en función de nuestra experiencia de nuestras expectativas y también del conocimiento del mercado cuando nosotros cogemos a un artista sabemos quienes son los posibles compradores de ese artista entonces sabemos también si esto si encaja o no encaja en colecciones consolidadas pero esto es más complicado o sea pero más básicamente o sea en el fondo sí tiene o sea es más como lo has contado tú pero más pero un poquito más complicado seguimos ¿tenéis alguna duda? más del vamos a ver lo que quería lo que quería hacer ahora era una súper breve introducción de cómo surgen o sea de cómo las casas de subastas llegan a consolidarse como un agente esencial precisamente de la consolidación del mercado y todo esto surge en paralelo al propio mercado y surge en paralelo al desarrollo del arte del arte moderno es de alguna manera todos los agentes implicados en el mercado del arte convergen en el mismo momento y se van desarrollando todos a la vez y eso es una tendencia que seguirá pasando es decir con lo cual es importante que siempre lo miremos un poco desde esa perspectiva yo intento intento ir rápido para luego podernos centrar más en las cosas en las cosas prácticas bien vosotros que no o sea como sabéis el siglo XVIII lo cambia todo la llegada de la ilustración lo cambia absolutamente todo y es lo que y la revolución francesa es la que marca como hito el nacimiento del arte de la edad contemporánea entonces con la ilustración sobre todo la institución arte cambia completamente y se le da la vuelta como un calcetín porque hasta esos momentos el arte estaba en manos de bueno dependía los artistas dependían de los encargos de los reyes de la iglesia de los aristócratas y eso empieza a cambiar radicalmente a partir del a partir del siglo XVIII ¿qué ocurre? pues por un lado en el siglo XVIII lo primero que lo primero que que surge es la historia del arte por primera vez surge la historia del arte y con la historia del arte surge la figura del advisor de la persona que realmente entiende y de la persona que verdaderamente puede aconsejar y se profesionaliza evidentemente en los siglos anteriores en el renacimiento toda la historia del coleccionismo nos ha contado como los príncipes renacentistas tenían las cámaras de maravillas tenían también a sus intelectuales que les aconsejaban etcétera pero la historia del arte no estaba organizada como disciplina estética y artística sino que había una historia de los artistas a partir de la ilustración genera una conciencia histórica entonces a partir de esa conciencia histórica se hace posible defender una visión objetiva de las cosas y por tanto establecer el concepto de evolución de los estilos artísticos entonces en esa especialización científica se potencia la erudición y se potencia el estudio de las obras de arte entonces uno de los primeros grandes historiadores es el conde de Cailuz que fue un gran arqueólogo que regresó de todas las campañas coloniales convertido en arqueólogo y fundó en París como una especie de club de arqueólogos para que todos fueran compartiendo sus conocimientos entonces el hecho de que con la ilustración los conocimientos se vayan de alguna manera democratizando y se empiece a generar un mayor conocimiento por la historia del arte hace que el arte forme parte mucho más del mundo y de la vida cotidiana evidentemente el segundo gran historiador es Winkelmann que escribe su historia del arte de la antigüedad en 1764 que es como el texto fundacional de la historiografía del arte y es la primera vez que la historia del arte se considera como una disciplina con vida propia todo este interés hace que que se vayan o sea quiere decir el hecho de que se genere una historia hace que en torno a esa historia se generen personas que quieran atesorar esos objetos y que no necesariamente tengan que ser los aristócratas que los han heredado sino simplemente personas que los aman y que quieren y que quieren poseerlos y se van consolidando el aprecio por las diferentes etapas etapas artísticas entonces Winkelmann es a través de la antigüedad Raskin y John Raskin y Violet Le Duc realmente potencian todo el conocimiento del gótico y el aprecio de la edad media y Jacob Burkhard finalmente potencia todo el interés por el renacimiento y por Yers Wolfing que fue su maestro es el que escribe el famoso libro de los conceptos fundamentales de la historia del arte donde ya organiza también las diferencias entre renacimiento y barroco entonces el hecho de que en estos momentos se construya la historia del arte como disciplina artística es fundamental precisamente porque es cuando surge la figura del advisor el más famoso de todos ellos es quizá Bernard Berenson ¿os suena Bernard Berenson? Berenson fue el mezcla es quizá el primer personaje más mítico que mezcla un conocimiento realmente profundo y académico en torno al renacimiento con con su asesoramiento a las grandes colecciones que se estaban generando en esos momentos y especialmente a la de Isabela Isabela Stuart Gardner ¿habéis estado en el Isabela Stuart Gardner de Boston? es el museo Isabela crea este museo fundamentalmente asesorada por Berenson ellos eran muy amigos después también se hicieron amantes y la historia o sea la historia es un peliculón es un peliculón de historia pero en ese peliculón de historia Berenson coge muy mala fama porque mientras construye la colección de Isabela también se construye su propia su propia colección y además también asesora asesora a otros con lo cual de alguna manera ya se empieza a generar la figura del comprador para colecciones y además encima del que compra para colecciones de arte antiguo es decir arte absolutamente consolidado arte que está ya fuera del mercado primario y fuera de la vida diaria de los artistas y por eso realmente es interesante porque en estos momentos ya a lo largo del siglo XIX es cuando todo esto se desarrolla y es cuando se empiezan a formar las grandes colecciones que hoy conocemos y que hoy tienen sus propios museos os he puesto aquí tres fotos simplemente a modo de ejemplo por un lado es el momento en el que Isabela Stuart Garner hace su colección para Boston pero también es el momento en el que si Richard Wallace crea toda la colección de la Wallace Collection de Londres ¿la conocéis? es realmente muy impresionante está en Maguilebon es un edificio todo dedicado a la colección que hizo Sir Richard Wallace con unas piezas espectaculares de 17 18 y 19 también es el momento en el que Henry Freak está creando la Freak Collection que ahora mismo está en Nueva York en frente del Metropolitan y en Madrid es el momento en el que José Lázaro Galdiano también está creando su propia colección que ahora está en el Museo Lázaro Galdiano y todos ellos ya de alguna manera se han desmarcado de esa imagen renacentista de los príncipes del Renacimiento y son colecciones profesionales donde buscan concretamente piezas que completen su colección y donde cuentan con el asesoramiento de especialistas para buscarle esas piezas entonces simplemente ese concepto obligatoriamente hace que se genere una competición por determinadas obras en el caso de Freak y en el caso de Wallace por ejemplo ellos competían por obtener un Velázquez Velázquez tiene muchísimo prestigio a finales del XIX y todos estos grandes coleccionistas intentan competir para conseguir un Velázquez tiene todo el sentido del mundo que de forma paralela vayan surgiendo casas que permitan esa competición entre los grandes coleccionistas dime bueno la cara me responde un poco que desde ¿a dónde conseguían estas? porque no se entraran a surgir estas subastas tampoco había fechas internacionales tampoco había exacto o sea ¿cómo se enteraban de que si uno vivía en Nueva York o uno vivía en París de repente en Italia este artista estaba siendo increíble o estaba súper consolidado ¿me entiendes? pues tenemos que seguir pues tenemos que seguir pero mira o sea de cara de cara a a obtener un Velázquez o un Tiziano a finales del siglo XIX precisamente igual o sea yo creo que a lo mejor no me he explicado bien ahí es donde tiene especial importancia la figura del advisor porque el señor Frick quiere quiere conseguir un Velázquez ¿no? o el señor Frick quiere conseguir y Bernard Berenson sabe donde hay porque se ha dedicado toda su vida a bucear en las colecciones europeas y en las casas europeas muchas de ellas de capa caída y necesitan y necesitan vender o a lo mejor están de capa caída pero a nadie a nadie le importa vender bien un cuadro por ejemplo un ejemplo muy que os va a sonar mucho vosotros conocéis la Hispanic Society of America os suena que está en Nueva York la Hispanic Society la fundó en 1903 Archer Huntington con el objetivo de crear en Nueva York una sede fundamental en torno al arte en torno al arte español y a la cultura y a la cultura española entonces en esos momentos se estaban llevando a cabo los grandes expolios everywhere porque los estaban haciendo evidentemente los ingleses los alemanes los franceses Napoleón ya que decir que había profesionalizado el expolio de una manera de una manera bestial y entonces luego ya todos los que vinieron alrededor solamente tenían que bueno pues que seguir un poco con la con la rutina en esos momentos si vosotros conocéis los cloister de Nueva York en el Metropolitan hay dos claustros españoles góticos entonces Huntington dijo quiero hacer una grandísima colección de arte español pero no quiero expoliar el patrimonio español con lo cual no voy a comprar nada de arte español en España porque eso es expoliar voy a comprarlo en el extranjero entonces se generó entre los marchantes españoles que empezaban a surgir que esos marchantes eran casi todos pintores e historiadores del arte precisamente se empezó a generar una especie de de enlaces de mercachifles que se ven en las cartas que se intercambian entre todos ellos para sacarle la mercancía a Huntington a París entonces lo expoliaban en España se lo sacaban en París y Huntington ya lo compraba contento ¿sabes? pero al final hay una parte en las colecciones que inevitablemente es económica y que inevitablemente forma parte de hacer un negocio y que está exenta de cualquier tipo de romanticismo entonces eso o sea no deben entristecernos porque todos necesitamos pagar las facturas a principio de mes o sea que así no sé si he contestado bien siguiente elemento fundamental además de la creación de la consolidación de la historia del arte y de la creación y de la creación de la figura del advisor que ayuda a buscar y a conseguir una obra de arte es el momento en el que se fundan los museos públicos bueno eso seguramente todos lo sabéis el espíritu ilustrado a lo largo del siglo XVIII hace que muchas personalidades en Francia clamen por la necesidad de utilizar las obras de las colecciones reales para educar al pueblo la necesidad de que esas colecciones sean sean públicas todo ese espíritu se acelera por la revolución francesa y por un decreto de 1791 el palacio del Luzgo es destinado a funciones artísticas y científicas y el 10 de agosto de 1793 el museo del Luzgo se abre como primer museo público se abre como primer museo público y además más encima con un horario muy amplio y además abierto los domingos para que los trabajadores puedan asistir al museo los domingos ¿qué es lo que está consiguiendo la apertura de ese primer museo público? está haciendo que por primera vez se institucionalice la colección artística como un objeto de enseñanza paralelo a las enseñanzas regladas y como un objeto objeto es decir como una institución de enriquecimiento de la sociedad entonces ¿qué se crea con eso? se crea un paradigma el museo se convierte en paradigma de la historia del arte y de lo máximo de refinamiento y de la cultura con lo cual de repente a lo largo del siglo XIX el museo del Lugo se abre por primera vez en 1793 bueno luego ya sabéis que en esos años tienen muchísimas movidas en Francia entonces a partir del 95 ingresan en el museo del Lugo todo lo que Napoleón había expoliado después en 1815 cuando ya se va Napoleón tienen que devolver todo lo que Napoleón ha expoliado pero bueno o sea pero en todo ese proceso se van ordenando las colecciones y se van organizando de un modo absolutamente enciclopédico porque realmente el museo se crea con un espíritu ilustrado de dar un conocimiento completo de la de la historia del arte y a imitación del museo del lujo empiezan a crearse los principales museos europeos entre ellos el Prado fundado en 1819 y por eso hemos celebrado en el 18 por eso hemos celebrado su bicentenario ahora dime ¿qué es lo que es expoliar? y en verdad yo no sé qué significa eso no sé si tiene que ver algo con mi pero es que significa expoliar bueno expoliar es es una es la acción por la cual una gente se hace con las obras de arte que no le pertenecen entonces normalmente la palabra se suele o sea como bien ha dicho Pablo es robar pero se suele hablar de expolio cuando cuando se refiere al cuando se refiere un poco al patrimonio del que te apropias indebidamente entonces por ejemplo Napoleón en las guerras en las guerras napoleónicas o sea quiere decir que en la guerra de la independencia en España pues viene Napoleón vienen sus soldados detrás y van arramplando con todo lo que se van encontrando en las iglesias y se lo llevan como botín de guerra entonces los objetos artísticos como botín de guerra es algo más antiguo que el mundo es decir porque para los romanos y para los generales romanos utilizar los como botín de guerra los objetos artísticos era lo normal o sea normal todos los generales de Augusto se repartían o sea las grandes colecciones de la antigüedad son colecciones hechas a partir de los botines de los botines de guerra entonces la palabra expolio se utiliza también mucho cuando pues eso cuando un coleccionista llega y decide comprar un claustro románico desmontarlo piedra a piedra y llevárselo a Nueva York que eso es lo que hicieron los americanos o cuando por ejemplo los alemanes deciden coger el altar de Zeus en Pérgamo desmontarlo piedra a piedra y montarlo en el museo de Pérgamo en Berlín pues eso se conoce como expoliar y por supuesto pues la acción también de los nazis frente a los judíos que les quitaban las obras de arte por el simple hecho de ser judíos les negaban la propiedad eso es expoliar expoliar es robar y se utiliza para todo pero bueno es apropiarse de lo ajeno entonces es una palabra que en el coleccionismo y en el mundo de los museos es bastante es bastante habitual porque hay bastante hay bastante polémica bien pues como como decía el museo del Luzgo bueno pues se empieza se empieza a configurar en estos momentos y hay una comisión de conservadores que organiza ese museo es decir que ya por primera vez las colecciones también se ponen en manos de los profesionales y eso es algo fundamental porque se profesionaliza la conservación de las obras de arte y la educación que estas obras de arte generan en el pueblo se convierte en un punto de referencia en torno al que empiezan a gravitar el resto de los agentes artísticos y eso es algo que continúa actualmente que es decir cuando un ejemplo del arte del arte contemporáneo y del mercado que afecta claramente al mercado del arte y una grandísima polémica cuando los grandes artistas contemporáneos hacen grandes exposiciones en los grandes museos patrocinados por las galerías que lo representan es decir eso se denuncia muchas veces porque está un poco en los límites de la moralidad y de la ética pero luego en el fondo a todos nos mola porque es que todos queremos ver o sea todos queremos ver a ese artista y queremos verlo en un display en un museo pero el museo sigue desde esos momentos actuando como el máximo agente prestigiador de una obra de arte el hecho de que una obra de arte termine colgada en un museo hace que eso se prestigie por encima de todo por eso también ya meto así la cuña de cara a las obras que participan en las subastas cuando estas obras han estado colgadas en un museo han participado en exposiciones están publicadas en los libros es decir tienen un currículum valen muchísimo más y cuando los artistas contemporáneos exponen en un museo valen muchísimo más por eso las galerías o sea las galerías grandes me refiero White Cube Gagosian tienen poder suficiente como para hacer grandes exposiciones en el MoMA en el Pompidou y esto es algo que empieza en estos momentos y el mercado secundario evidentemente cualquier artista que ya ha participado en exposiciones de museos de alguna manera ya forma parte de la familia o sea ya es es interesante y todo esto que os estoy contando os lo estoy contando muy lento ¿queréis que vaya más rápido? ¿seguro? vale me lo decís porque o sea que como me preguntáis me vengo arriba y me entretengo y me entretengo más de la cuenta bien el siguiente agente fundamental la creación de las exposiciones también surgen en estos momentos por primera vez en estos momentos se empiezan a hacer exposiciones artísticas esto es algo que está profundamente vinculado al nacimiento de los museos y a la creación de las academias bien las academias se crean en estos se crean en el siglo XVIII a imitación de la Academia de Bellas Artes de París con la intención de de marcar una pauta en el busto artístico ¿no? entonces cuando como las academias de alguna manera todo el espíritu ilustrado hace que el Estado se tome en serio el busto artístico y que se tome en serio que no cualquier tipo de arte es adecuado para el pueblo entonces como no todo tipo de arte es adecuado para el pueblo las academias se encargan de reglamentarlo entonces dentro de esas reglamentaciones que hacen las academias pues hay una apuesta de la Academia de Bellas Artes de París según la cual institucionaliza la costumbre de exponer cada dos años las obras de los académicos en el Salón Carré del Luzgo entonces esa institucionalización de las exposiciones en el Salón Carré del Luzgo dará lugar a lo que se llama el Salón de París que eso sí habréis oído hablar del Salón del Salón de París bien pues el Salón de París constituye la consagración de la exposición pública del arte y lo que equivale a que el arte ya entra en la rueda del público del mercado y del consumo anónimo entonces en la sociedad del antiguo régimen el consumo del arte se circunscribía a un espacio y a unas personas tan restrictivas que no tenía un papel activo en la sociedad pero sin embargo en el momento en el que el arte se expone públicamente también surgen otro tipo de agentes que deben hacer de intermediarios entre el arte expuesto y el público entonces por primera vez surge la crítica de arte porque como se expone mucho el público tiene que tratar de diferenciar entre lo que es bueno y lo que es y lo que es malo entonces surgen también los marchantes porque esos artistas necesitan intermediarios para tener encargos y por otro lado como el arte se empieza a exponer y como los críticos empiezan a juzgarlo eso anima completamente la rueda del arte moderno y eso hace que se genere la necesidad de novedad permanente y es de esa manera como empiezan a surgir el impresionismo el postimpresionismo el cubismo las vanguardias a través de todo ese tipo de proceso de exposiciones de exposiciones artísticas entonces en definitiva ¿qué es lo que se ha estado creando a lo largo de todo el siglo XIX? que la sociedad tenga necesidad de arte tenga necesidad o sea que el consumo del arte de determinadas maneras a través de diferentes agentes sea algo absolutamente fundamental esta es una imagen del salón de París con todos los académicos juzgando las obras de arte y con toda la polémica que eso generaba y esta es la imagen de los primeros grandes marchantes de arte contemporáneo que se desarrollan en el París de finales del XIX que son Georges Petit Ambroise Bollard y Paul Duran-Ruel que fueron los marchantes de los impresionistas y entonces todo esto está ocurriendo si os fijáis como os he contado de forma paralela está afectando al arte contemporáneo y al arte antiguo porque se está dando la vuelta un poco a todo se está dando la vuelta como os decía se da la vuelta como un calcetín a la institución arte y entonces al darle la vuelta como un calcetín a la institución arte pues esa hay que cubrir las necesidades o sea el mercado surge cuando se generan una serie de necesidades sin esas necesidades no hay ningún mercado que cubrir eso como principio fundamental para para la vida para la vida en general y entonces en paralelo a todo este proceso habían ya empezado a surgir las casas de subasta que no surgen por generación espontánea y que empiezan también a surgir a finales del siglo XVIII animados por ese espíritu erudito por esos coleccionistas que estaban buscando que estaban buscando obras de arte las primeras casas de subastas Sotheby's ayer cumplió 275 años la primera subasta la realizó de Sotheby's la realizó Samuel Baker en el 11 de marzo de 1744 y lo que empezó a subastar fueron libros las grandes casas de subastas empezaron subastando libros o sea empezaron subastando grandes bibliotecas y después se fueron especializando en medallas antigüedades y posteriormente y posteriormente cuadros entonces a lo largo del siglo XIX se empezaron a a a a subastar las grandes bibliotecas y sobre todo fueron a través de eso generando unas relaciones muy muy estrechas con los nobles y con las grandes y con las grandes familias europeas en el caso de Inglaterra que ocurre pues con el final de la con el final de la primera guerra mundial hay un cambio de vida realmente muy paradigmático las grandes familias muchas de ellas se arruinan ya no pueden mantener esos grandes palacios o sea es un poco o sea siempre se cuenta que Proust y en busca del tiempo perdido es la novela que marca el final de una era porque marca el final de una aristocracia que ya no puede seguir siéndolo porque es un mundo moderno con lo cual ya no puede vivir en sus palacios de Oropel ya no puede hacer frente a los gastos que le generan todas esas propiedades y es una y esa realidad también contada por Proust en las novelas tiene su traducción su traducción práctica en que esas grandes familias necesitan vender sus propiedades y por otro lado están los grandes coleccionistas americanos que habían hecho sus fortunas con el tren con el carbón y que habían empezado remangándose por decirlo de alguna manera y por tanto lo que necesitaban era prestigiar su fortuna con las prácticas de la rancia aristocracia europea entonces las casas de subastas ¿qué hacen? hacen un supermatch y unen a los grandes compradores americanos que buscaban crear grandes colecciones con la rancia aristocracia europea que estaba completamente arruinada y que necesitaba vender sus propiedades y esa sinergia se produce o sea cristaliza de una manera bestial a finales del siglo XIX principios del XX en el mismo momento en el que cristaliza la eclosión del arte moderno con las primeras vanguardias y en el mismo momento en el que ya todos los museos están puestos en marcha y constituidos como una referencia fundamental para la sociedad y en el momento en el que Wolfling está publicando sus conceptos fundamentales para la historia del arte entonces a partir de principios del siglo XX todos estos factores que hemos ido viendo ya funcionan juntos ya han encajado han establecido su sinergia y a partir de esos momentos ya no van a dejar de crecer y eso es súper importante que lo tengáis claro porque es algo que encaja no porque la historia sea caprichosa sino que encaja porque tiene sentido y seguirá siendo así siempre que siga teniendo siempre que siga teniendo sentido y cuando deje de tener sentido cambiará que es lo que le ocurre que es lo que le ocurre a la historia el caso es que Sotheby's lo que va aportando en ese en ese proceso es que después de ganar mucho dinero mucho prestigio y muy buenas relaciones haciendo ese supermatch entre entre las grandes entre las fortunas en declive europeas y las grandes fortunas en auge americanas pues lo que empieza es a ganar muchísimo glamour y entonces después o sea en torno a los años de la de la segunda guerra mundial decide empezar a vender también arte moderno e impresionista arte impresionista y moderno entonces esto cuando ocurre pues la primera o sea esto es una esto es una una subasta una subasta de Sotheby's del 57 a la que fue a la que fue la reina de Inglaterra y que está fotografiada en todos en todos los periódicos pero ¿qué es lo que qué es lo que ocurre en estos momentos? es decir Sotheby's empieza a vender arte impresionista y moderno en torno a 1900 espera que es que la fecha la tengo aquí apuntada y no me la y no me la sé de memoria en el año 50 Peter Wilson que fue uno de los chairman de de Sotheby's funda en esos momentos en año 50 el departamento de arte impresionista y moderno bien y ahí haceros notar una cosa esto ocurre exactamente oye estoy haciendo algo malo ¿no? digo con el entonces simplemente haceros notar algo que es fundamental esto ocurre exactamente 21 años después de que abra el MoMA es decir ¿qué hacen las casas de subasta? recogen recogen y consolidan cuando en 1929 Alfred Barr inaugura el MoMA de Nueva York era el primer gran museo de arte contemporáneo donde estaba organizando toda la genealogía del arte contemporáneo si o sea esto lo conocéis y conocéis también el diagrama el mapa del arte moderno de Alfred Barr esto lo veis Alfred Barr cuando abre el MoMA establece este mapa del arte moderno donde empieza donde muestra de dónde viene la genealogía de los grandes movimientos artísticos de la modernidad y lo que plasma en el MoMA es esa genealogía y esto lo hace entre el 29 que es cuando abre el MoMA y el 32 que es cuando hace la exposición de cubismo y arte abstracto y para el catálogo de la exposición cubismo y arte abstracto crea este diagrama pues bien 20 años después Sodevis empieza a forrarse vendiendo arte impresionista y moderno porque actúa como consolidador de una tendencia que necesita un poquito de tiempo para un poquito de tiempo para dar dinero y para y para consolidarse y entonces a partir de esos momentos ya vendiendo arte moderno las casas de subasta siguen subiendo es decir yo como os vuelvo a insistir y eso estoy poniendo todo el rato ejemplos de Sodevis pero Christie's hace exactamente lo mismo es decir que si Sodevis empieza a venderlo en el 51 es porque Christie's lo hace en el 52 o 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 la colección de Andy Warhol y uno de los últimos y uno de los últimos hitos más notables es cuando Sodevis vendió hace dos años la colección de la colección de de David de David Bowie bien entonces que es lo que hace una vez que todo esto está consolidado las casas de subastas una vez que están organizadas que eso ya ocurre a partir de los años 50 clarísimamente lo que hacen lo que hacen en ese momento es ganar en glamour que es ganar en marketing y ponen todo el acento fundamental en marketing entonces cuáles cuáles son los dos grandes fuertes de las casas de subastas en el momento en el que ya están consolidados por un lado la especialización es decir ellos pueden venderte absolutamente todo ¿por qué? porque tienen especialistas de absolutamente todo y además encima todo lo hacen con un marketing que realmente es es difícilmente es difícilmente superable o sea esto lo vimos por ejemplo Cristis cuando Cristis vendió el Salvatore Mundi de Leonardo o sea es muy importante tener en cuenta la polémica que hay ahora mismo que se está dudando de la autoría que era una obra hiper restaurada que era una obra que o sea que al día siguiente de la venta las redes sociales estaban inundadas de memes con la foto de la restauradora diciendo que era la artista la artista moderna viva más cara del mundo porque o sea porque realmente es que realmente tenía tenía bastante tenía bastante razón pero el super marketing que Cristis generó en torno al Salvatore Mundi la campaña que generó en torno al Salvatore Mundi fue tan bestia que consiguió que consiguió venderlo como tenéis aquí en 400 millones de dólares pero también para para espectáculos o sea y esto ya simplemente es para cerrar para cerrar este capítulo del espectáculo al que han llegado las casas las casas de subasta el último fue o sea a mí este me pareció el lo más o sea yo estoy enamorada de este de este capítulo de Salvatore Mundi porque Cristis organizó una subasta vendiendo simplemente esta pintura y y unos prints de de Warhol pero lo hizo todo o sea quiere decir toda la campaña de marketing o sea todo era la mejor campaña de marketing que yo he visto en toda mi vida y la siguiente evidentemente fue hace unos meses en Sotheby's con Banksy que que aquí no he podido resistirme a prepararos la siguiente diapositiva con el orinal de Duchamp porque realmente o sea lo que hace Banksy en el año en noviembre de este año es lo que en 1917 ya había hecho ya había hecho Duchamp firmando firmando su urinario pero ¿qué qué es lo que nos está diciendo a mí? o sea hay un mensaje o sea esto como evidentemente trabajando en Sotheby's y con la y con la polémica que generó pues ha sido objeto de conversación en todas las cenas a las que a las que a las que hemos ido todos los con todos nuestros amigos todos los que trabajamos en Sotheby's entonces al final a mí me parece una campaña de marketing espectacular o sea Banksy es un artista callejero que teóricamente no se sabe quién es pero por otro lado tiene organizada una empresa perfecta para hacer dinero donde absolutamente todo lo que es original pasa por caja y hace clin-clin clin-clin y y es súper profesional porque nosotros tratamos con ellos a diario y son gente estupenda y súper profesional pero realmente tienen o sea tienen organizado o sea tienen el arte económicamente muy bien muy bien organizado entonces Banksy que dice mi arte es para la calle mi arte es para que todos lo vean si esta obra se vende en una casa de subastas entonces se autodestruirá porque deja de ser porque deja de tener o sea deja de cumplir con sus objetivos pero al final lo que está generando es un espectáculo impresionante la polémica sobre si Sodevis estaba o no estaba implicada si lo sabía no lo sabía o sea si lo sabía si lo sabían los debían saber dos personas o sea lo que está claro es que la o sea la empresa como tal no lo no lo sabía y y a nosotros nos pasaron como 300 circulares internas jurándonos y perjurándonos que absolutamente que absolutamente nadie nadie lo sabía aún así los que conocemos la casa pues bueno pues que decir yo no me lo planteo o sea no 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 me entendáis mal no me entendáis mal yo no me lo planteo no me lo planteo porque me parece que es tan bueno para Sodevis quiero decir que al final Banksy hace la mayor performance del arte actual ahora mismo la más sonada y utiliza Sodevis para hacerla pues ¿por qué? porque está diciendo que es la más prestigiosa me parece que que como o sea que no hay que o sea que si estuviera que si estuviera la casa implicada me parecería bien y si no está implicada pues me parece bien por la parte que me toca o sea que a mí me parece me parece bien en cualquier caso con lo cual no me lo planteo honestamente me sorprende que nadie que nadie lo supiera pero nadie lo sabía en cualquier caso o sea no esto no es el esto no es el esto no es el esto no es el objeto del comentario el objeto del comentario es que al final las casas de subasta se quedan para el máximo espectáculo y para y con esa labor de consolidación lo que hacen es lo que hacen es consolidar a los artistas más consolidados y dotarles de muchísimo y de muchísimo más poder con lo cual su su poder como agente del mercado del arte realmente es es gigantesco pero por debajo de todo esto realmente hay muchísimo trabajo y muchísimo trabajo de de remangarse y trabajar y trabajar muchísimas muchísimas horas porque también os diré que con este tipo de espectáculos este tipo de espectáculos es marketing pero con estos espectáculos las casas de subastas no ganan dinero o no ganan el dinero que con estas cifras todos esperamos ¿por qué? esto os lo pensaba contar al final pero pero yo creo que pero yo creo que que lo voy a cambiar sobre la marcha de orden y os lo voy a y os lo voy a contar ahora porque porque así luego nos metemos como un poco en la parte más más seria y más y más aburrida el caso es que cuando cuando estamos hablando de este tipo de este tipo de obras es decir por ejemplo en noviembre fue también Sodevis vendió esta perla que perteneció a la reina María Antonieta en 32 millones de euros Sodevis vendió también el grito de Munch en 112 es decir todas estas cuando bueno he puesto estas dos simplemente como ejemplo cuando Sodevis vende este tipo de piezas evidentemente hay una serie de comisiones entonces vamos a meternos en el barro vamos a meternos en el tema vamos a meternos en el tema comisiones y así luego ya nos metemos en lo que es el trabajo el trabajo bonito que hacemos las comisiones estándar de las casas de subasta de las casas de subasta internacionales implican que al comprador perdón al vendedor la casa de subastas le cobra un 10% de comisión sobre el precio de martillo entonces ese 10% de comisión sobre el precio de martillo se supone que es lo que gana la casa de subastas pero que pasa que la casa de subastas está en competición permanente con la otra casa de subastas por llevarse las piezas gordas con lo cual al final cuando realmente le interesa una pieza no cobra comisión es decir la comisión estándar es un 10% pero esa comisión se va reduciendo se va reduciendo en función del interés de la pieza y en piezas súper gordas las casas de subastas no cobran ninguna comisión porque lo que les interesa es quedárselas para ellos entonces ya de repente empezamos con que la pone a la venta sin cobrarle ni un duro al vendedor porque la quiere entonces pero muchas veces al vendedor eso no le sirve porque el vendedor tiene 100 millones y quiere que le garanticen que al menos o sea que decir que esa obra se va a vender porque por otro lado no os olvidéis también que en las subastas hay muchas veces que las obras no se venden y cuando una obra no se vende en una subasta se queda completamente marcada entonces es un riesgo grande sacar a la venta una obra y que esa obra se quede sin vender con lo cual el vendedor muchas veces exige que la pieza se garantice entonces la casa de subastas le garantiza al vendedor por ejemplo lo estoy diciendo no lo estoy diciendo en cifras reales lo estoy diciendo en cifras de los porcentajes que suelen ser si el grito se vendió en 112 pues la casa cualquiera de las dos porque es que funcionan igual le garantiza al vendedor que pase lo que pase si le da la obra para subasta pase lo que pase le paga 90 entonces claro pagarle 90 millones es un montón ¿qué pasa? que hay veces que la casa de subastas se arriesga a poner a que si no se vende porque es que no es tan fácil vender una obra de 100 millones es que no hay tanta gente que la pueda comprar tampoco hay tanta gente que pueda comprar una obra de 400 millones las casas de subastas hacen mucho negocio con las piezas que valen 30.000 libras 50.000 libras 100.000 libras porque hay mucha gente en el mundo que puede comprar piezas de 30.000 libras pero de 300 millones no claramente no entonces es un riesgo si hay veces que la casa de subastas se arriesga pero hay otras veces que lo que hace es buscar una tercera parte entonces ya cuando busca una tercera parte que es lo más habitual esa tercera parte es un broker un inversor puro y duro que pone el dinero para ¿me estáis siguiendo? Bueno, no me estabas siguiendo Sí, sí, me estabas siguiendo ¿pero me estabas siguiendo las demás? Vale, sí Cuando antes te has hablado de cómo ponéis el precio de los especialistas a una obra ¿influye cuánta gente pagaría por ese precio? ¿me entiendes? O sea, si en el ritmo los especialistas me lo estoy diciendo pero imagínate que dices que no debería salir por un precio inferior a 200.000 ¿vale? o me lo debería dar 700.000 pero sabéis que alguien lo va a comprar por 700.000 o que muy pocas personas se puede gastar esa carga de dinero entonces baja ese precio Pues mira ese es pues mira eso no ocurre en el grito de Munch pero sí ocurre en la pintura del 19 todos los días es como como mi ratito de mierda del día o sea porque efectivamente hay obras que encima te encuentras que los coleccionistas lo han adquirido a lo mejor por 300.000 libras y que verdaderamente es un artista que ha evolucionado mal y que en ese momento encima esa persona lo compró caro y que además encima a esa persona le gustaron dos campesinos feos pero que están muy bien pintados pero que o sea siendo súper cruda no dejan de ser dos campesinos feos que nadie va a querer tener colgados en el salón de su casa y esa es la parte y aquí te estoy contando la parte más fea del mundo de las subastas que es cuando de repente te pones a mirar una obra viendo que son dos campesinos feos y siendo realistas diciendo es que mira es que a mí me encanta este artista pues que yo tampoco quiero levantarme por la mañana y ver a estos pavos mientras desayuno ¿sabes? o sea que eso es así entonces cuando ocurre eso pues tienes que medir muchas veces nosotros llegamos a rechazar las obras porque verdaderamente sabes que sabes que objetivamente la obra vale 300.000 sabes que deberías estimarla en 300.000 pero sabes que no te la va a comprar nadie en 300.000 con lo cual vas a generar todo un proceso que cuesta muchísimo trabajo y muchísimo dinero y al final la casa de subastas si no lo vende no gana nada solamente solamente pierde con lo cual pues por eso te digo que es el ratito porque eso ocurre ocurre mucho no ocurre con un MOOC pero sí que ocurre sí pero que que la persona que la quiere vender la haya comprado por 300.000 libras vosotros como casa de subastas le decís no esto lo tasamos en 150 ¿no? sí entonces claro desde luego dice paso yo tampoco lo quiero la tasación que hay nosotros es la que vale si al final dice venga acepto porque necesito el dinero pues sale sí pero en la vida real hay un montón de esclavitudes que son reales y que no puede y que además encima tienen cierta lógica tú imagínate o sea no es mi caso además encima yo puedo hablar de ello libremente porque llevo porque solamente porque solamente llevo tres años pero tú imagínate por ejemplo algunos de mis jefes que llevan 15 años 20 años trabajando allí y que hace 10 años aconsejaron a ese coleccionista que comprar esa obra y además le aconsejaron de forma honesta porque creían que porque creían que porque ese porque ese artista estaba en auge porque estaba funcionando esa pintura bueno pues porque eran dos campesinos feos pero a él le gustaban y realmente era buena pintura entonces no o sea que decir claro que sí entonces realmente 10 años después o 6 años después o 7 años después esa persona quiere venderla entonces cuando es difícil que la misma persona que la misma casa y el mismo equipo que le ha aconsejado comprarla es muy difícil plantarte delante de una persona y decirle bueno es que nos equivocamos pero hasta 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 donde no te puedes ni imaginar y eso ocurre porque no es un o sea porque porque el arte no se puede comprar para invertir que decir porque o sea el arte es un que decir a ver también es verdad que nunca te encuentras cosas que valen la mitad sabes que decir porque no son pero que valen menos si ocurre y sobre todo cosas que se compraron antes de la crisis y después de la crisis pues es que pasa lo mismo con las casas que decir antes de la crisis había había un pico altísimo con la crisis bajaron muchísimo y ahora mismo son unos precios recuperados que en la inmobiliaria son razonables probablemente ahora mismo es que se están vendiendo las casas al precio que al precio que debía y los oro ya también sabes lo que lo que te digo entonces es muy difícil porque en el fondo hay otros factores de negocio que se escapan totalmente a lo artístico que están implicados entonces bueno hay veces que se opta por arriesgarse por por poner una tasación más alta de la que en la que tú crees y entonces a lo mejor le dices mira yo creo que realmente esto habría que ponerlo en 150 pero venga vamos a vamos a trabajar a tope y vamos a ponerlo en 180 y venga si luego vemos que no tenemos a nadie bajamos la reserva bla bla pero eso no ocurre pero eso no ocurre o sea sí sí pero sí efectivamente efectivamente pero sí y no porque evidentemente las personas que compran las personas que compran en una subasta suelen lo normal es que hablen con los especialistas antes de comprar lo normal es que vean son piezas que valen mucho dinero y aunque no valga mucho dinero aunque vayan a comprar un que decir un dibujo bueno que vale mucho dinero pero que objetivamente entre en esos precios sea sea barato es su colección son sus cosas igual que tú te quieres probar un pantalón ellos quieren ellos quieren examinar la pieza estar seguros de que el estado de conservación es el adecuado estar seguro de que la catalogación de la pieza es la adecuada tiene todos los certificados que la bendicen Sodebis además y Cristis también garantiza la autenticidad de las piezas durante 5 años si a lo largo de esos 5 años se pone de manifiesto que esa pieza no era de ese autor la casa de subastas devuelve el dinero o sea es decir que realmente entre el contacto de las casas de subastas con los que eso es lo que lo he contado un poco antes que es decir al hacer ese match el contacto que tiene tanto con el vendedor como con los potenciales compradores es muy grande luego además ten en cuenta que los potenciales compradores normalmente la mayoría no van a pujar a la sala la mayoría pujan por teléfono y pujan contigo ¿sabes? y entonces tú estás al teléfono diciéndole la puja está en 100.000 ¿vamos a 120? sí 120 ¿sabes? o sea la responsabilidad que tú tienes en esa en esa compra es gorda y por eso hay que ser súper prudente yo es que es básico ¿y en qué momento la casa dice no no pujes por 120 aquí lo dejamos por teléfono digo o sea porque se supone que la casa se va a venderlo por más no o sea respecto a los precios no respecto a los precios no dice absolutamente nada es que eso sí que lo iba a contar en las pujas pero no porque ahí me lío pero no no o sea cuando tú cuando tú pujas al teléfono con alguien esa hay que tener un cuidado impresionante pero impresionante porque esa conversación por supuesto es grabada y por supuesto si el comprador se siente presionado por ti puede decir que la ha comprado por tu culpa y que ella no la quiere o sea así de así de gordo con lo cual tú tienes que o sea tú tienes que ser como el como el ejecutor de su puja pero por otro lado es psicológicamente es es muy complicado porque porque muchas veces te piden más entonces es como es como montar a caballo realmente cuando tú montas a caballo es decir el jinete y el caballo tienen que ir súper súper conectados si no hay una conexión uno se va al suelo entonces aquí pasa un poco lo mismo tienes que o sea tienes que mantener mucho el equilibrio entre te estoy informando fríamente de cómo van las pujas pujamos vamos sí no vamos no pero tiene que ser siempre tiene que ser el comprador que lo decide pero el que puja por el comprador sabe más o menos cuánto está dispuesta a gastarse claro en esa noche de subastarse el comprador claro y puede forzarlo hasta 100% claro exacto exacto totalmente bueno ya me he ido ¿dónde? ¿se puede volver a explicar viendo del broker que yo no me he es que me he quedado justo explicando lo del broker efectivamente me he quedado en ese me he quedado justo en ese punto lo que habíamos comentado es que para las piezas importadas o sea lo que estábamos comentando es que las casas de subasta realmente ganaban dinero con las piezas medianas y entendiendo por piezas medianas las que las que están por debajo de 10 millones una cosa así entre entre 30.000 entre 20.000 libras y 5 millones más o menos y entonces las que son piezas muy gordas no no normalmente no cobra comisión al vendedor normalmente le garantiza un precio y el problema es que si no se vende pierde ese dinero y además lo pierde y lo tiene que y lo tiene y lo tiene que poner entonces muchas veces busca una tercera parte que simplemente es un broker que pone ese dinero entonces pone ese dinero y se lo juega o sea que realmente ahí es se lo juega como se lo juega y entonces si gana o sea que decir si lo vende entonces la comisión del comprador la comisión del comprador se la lleva hasta esa cantidad es decir hacemos las cuentas espera Pablo me ibas a preguntar una cosa no te iba a comentar si podemos cambiar broker por fondo de inversiones me parece bien sabes para que se entienda mejor me parece bien tienes razón perdón porque yo precisamente te iba a preguntar si se podía hacer la analogía con la crisis y los pisos porque se puede dar aquí una paradoja y es que efectivamente le digo frente de banda los pisos eso lo vimos todos y fuimos tal dieron un bajón efectivamente el mercado de arte es un valor refugio así lo conocen es totalmente entonces se puede dar la paradoja que mucha gente arruinada tenga que vender cuadros muy por debajo de su precio pero haya cola de fondos de inversión es decir de sociedades de personas que juntan el dinero y tienen muchísimo dinero y pueden comprar cosas que saben que al año les va a recortar un 20% más y entonces se puede si te iba a preguntar si precisamente en los años de crisis podía haber pasado eso es decir por una parte muchos clientes que van a vender al precio que sea y sin embargo luego las pujas y que haya tortas porque eso es un chollo claro no pues no realmente no o sea realmente no porque como tú bien has o sea como tú bien has comentado o sea el arte el arte es un valor refugio pero también está sujeto a las modas entonces el arte contemporáneo es lo que pita entonces lo que pita es el arte contemporáneo y las joyas es lo que más es lo que más lo que más y mejor y mejor se vende entonces durante los años de la crisis el buen arte contemporáneo y las buenas joyas han o sea es decir siguieron manteniendo unos precios razonables y siguieron sujetando sujetando un poco el carro pero sin embargo pues concretamente el arte del XIX y también los maestros antiguos pasaron un poco que se quedaron un poco en un segundo plano y luego además encima a eso se ha sumado clarísimamente un cambio generacional que se ha solapado a la crisis es decir los coleccionistas que compraron arte del XIX y además me refiero claramente a España a Europa por ponérnoslo aquí de andar por casa los coleccionistas que compraron arte del XIX en los años antes de la crisis en esa España tan bollante que parecía que no nos costaba nada ganar el dinero son ahora mismo los que la generación de de mis padres que sean que están ya jubilados que ya están de retirada están de retirada y que se encuentran que quieren vender las cosas que compraron porque a sus hijos pues ya no les gusta Rusiñol ni les gusta Sorolla y quieren comprar un Basquiat pero porque sus hijos son como nosotros o un poquito más jóvenes y les apetece otro tipo de pintura en su casa y entonces la unión de la crisis con el cambio generacional es una bomba de relojería o sea yo creo que y ahí o sea y sin embargo en el arte contemporáneo precisamente por ese valor refugio no ha tenido en absoluto esa oscilación y ahí es donde los fondos de inversión realmente participan porque los fondos de inversión no participan en el arte antiguo no es lo suficientemente rentable para para participar bueno o sea como regla como regla general o sea salvo en cosas de este tipo muy gordas ¿sabes lo que te digo? Sí no he entendido lo que se lleva el fondo de inversión claro porque no me ha dado tiempo a explicarlo normal normal no lo has entendido porque no lo he explicado vamos a ver imagina vamos a hacer las cuentas directas ¿no? 100 vamos a hacerlo en 100 si una obra está si una obra se vende en 100 millones la comisión que tiene que pagar el comprador es un 20% con lo cual si la obra se vende en 100 millones el comprador paga 120 entonces al al coleccionista al vendedor le han garantizado vamos a ponernos una situación mala para que las cifras sean redondas al coleccionista le han garantizado su obra en 90 que se va a vender en 90 o sea que si o si pase lo que pase él después de la subasta se lleva 90 se lleva 90 millones entonces el fondo de inversión o por supuesto como suele pasar entre varios fondos de inversión ponen esos 90 entonces el 25% de esos 90 es lo que se lleva el fondo de inversión porque el fondo de inversión pone el dinero y se lleva la comisión y la casa de subastas se lleva la comisión del margen que le quede con lo cual en este caso si al propietario se le ha garantizado la obra por 90 millones y la obra se vende por 100 la casa de subastas se lleva como beneficio solamente el 25% de esos 10 millones de diferencia ¿lo entendéis ahora las cuentas? sí entonces como todo esto lo hacemos en cifras de cientos de millones hombre pues es dinero claro no voy a decir que no es dinero pero realmente nos damos cuenta de hasta qué punto el espectáculo manda y hasta qué punto los márgenes son realmente mucho más interesantes en las obras pequeñas porque en las obras pequeñas le estás cobrando un 10% al vendedor un 25% al comprador y no le estás garantizando nada si quiere lo vende y si no pues a la siguiente pieza o sea que decir bueno entiéndeme no está en borde pero pero que la peleas pero no pero no te está no te está definiendo la temporada ni te está definiendo las portadas de los periódicos de de medio mundo ¿sabes? no no significa nada o sea que el fin de de estas obras realmente es un restricio fundamentalmente entonces hay algunas o sea hay algunas cuando es una obra solo independiente sí claramente es el fin fundamental luego es verdad que cuando se cuando se venden colecciones completas que son súper prestigiosas como por ejemplo la de David Bowie o la de Warhol hace muchísimos años o ahora en París que se ha vendido la de Pierre Berger que era el marido de Yves Saint Laurent que tenía una colección absolutamente espectacular y que se vendió todo 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 o sea fue una venta de guante blanco una venta de guante blanco es cuando toda la subasta se vende todo que es dificilísimo o por ejemplo Christie's que vendió hace poco las colecciones de los de los Rockefeller es decir ese tipo pues al final se o sea tienen muchísima visibilidad muchísima prensa pero como son muchas obras pues sí que hay sí que hay más margen pero digamos que hombre claro que se gana dinero porque son porque estamos hablando de cientos de millones con lo cual las comisiones se cuentan también por cientos de millones pero proporcionalmente no es donde está el negocio pero es donde está la imagen que es decir que Christie's o Sotheby's compitan por este MUNC hace que el que tiene la obra de 500.000 vaya a Sotheby's o a Christie's porque va a ir a la que más ha pitado probablemente entonces al final determinar determina muchísimo el negocio hombre y vosotros además encima que sois de o sea que sois de de diseño es que es que todo es publi en esta vida o sea que la obra grande tira del resto de la colección que a lo mejor no se vendería si no hubiese la puntualidad de la exacto o sea que decir lo que he empezado es contándoos todo el Oropel y entonces ahora yo creo que bajamos a las tuberías y al barro es una pregunta también de las cuentas en el caso que has lo que nos gustan lo que nos gustan los dineros no, pero por ejemplo cuando se ha vendido por 100 millones de euros pero si se vende por 90 millones o menos por 80 millones ¿el broker qué se lleva? nada o sea que decir que claro claro o sea que por ejemplo si la obra se queda invendida el fondo de inversión ha puesto 90 ¿no se les devuelve ya? no, pero probablemente en un par de años se lo preocupe claro ¿eh? ¿y quién se queda con la obra? pues probablemente el fondo de inversión claro porque si nadie lo vende lo compra el fondo de inversión por 90 ¿sabes lo que? y entonces se queda o sea que decir no gana nada gana la obra y entonces pues espera lo que dice lo que dice Pablo espera espera un tiempo prudencial y la vuelve a sacar y negocia las condiciones para sacarla adecuadamente y luego vamos a ver que decir todo esto os estoy hablando de de cosas súper estándar que decir porque por debajo de o sea por debajo de de estas cláusulas súper estándar hay un montón de matices y de y de infinitas posibilidades señor María te quería preguntar también por el tema impuestos que es una cosa que hay que sumar exacto 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 no la verdad es que no iba a hablar de impuestos porque hay una consigna fundamental en las en las casas de en las casas de subasta y es que no nos dejan porque es muy peligroso porque las en la situación impositiva depende absolutamente del comprador y del vendedor es algo muy personal porque depende del resto de su patrimonio depende del lugar en el que tenga la residencia fiscal depende de en qué país esté tributando depende de si lo está vendiendo individualmente o lo está vendiendo su compañía que es decir depende de tantísimas cosas que eso depende también de si la obra la va a colgar en el salón de su casa o la va a prestar a un museo para que se exponga públicamente y entonces en ese caso está exenta de IVA hay tantísimos matices tantísimos matices que a título individual evidentemente sí que pero aunque incluso con personas con las que trabajo habitualmente y con personas con las que tengo muchísima confianza y con coleccionistas a los que aconsejo jamás porque o sea puedes meter tanto la pata nosotros no somos fiscalistas y entonces es una consigna clarísima que lo consulten con un asesor fiscal entonces pero bueno como concepto es que cada caso es único porque depende de o sea como concepto las obras de arte dentro de la dentro de la Unión Europea compradas en subasta pero bueno es que esto es como o sea es como complejo como concepto si vienen de la Unión Europea y se venden dentro de la Unión Europea no están grabadas por IVA lo que está grabado por IVA es la comisión de la casa de subastas que en el caso de Londres es un 20% de IVA inglés en el caso de París es un 21% pero ahora París ha sacado unas noticias para bajarlo pero vamos al subsuelo bueno y lo va a conseguir lo están haciendo súper bien o sea que realmente yo creo que lo van a lo van a conseguir entonces en ese caso solamente está grabada la comisión solamente es un IVA por la comisión pero por otro lado si la obra viene de fuera de la Unión Europea entonces hay que pagar las tasas de exportación y esas tasas de exportación dependiendo dependen del valor de la obra porque van en función de unas escalas y además las tasas de exportación también van grabadas por IVA con lo cual individualmente Sodebis determina los impuestos que debe pagar entonces cobra lo que él tiene o sea lo que la casa tiene que pagar por decirlo de alguna manera cobra el IVA que le corresponde y deja hacer al pero por otro lado le deja hacer pero en todos los contratos y en todas las cosas se advierte que es una venta pública y que evidentemente todo va a ser declarado y que luego además encima Sodebis cotiza en la bolsa de Nueva York con lo cual o sea ninguna tontería es decir todas las cuentas son totalmente públicas y y las reglas de compliance internas son durísimas es decir que está todo pensado para que cualquier alerta de fraude o sea hay una serie de cortafuegos gordísimos para que la casa se salga que estábamos y la casa de la casa se salga y la casa se salga y la casa y la casa